Tonto Tonto al que no entienda Cuenta una leyenda Que una hembra gitana Conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía Al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero Elijo primero que le engendres a él Que a quien sufre y mola Para no estar sola Poco le iba a querer Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? 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 ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel?